Seguimos reviviendo imágenes del 15º torneo de Taekwondo, enmarcado en el aniversario del Club de Regatas Corrientes. Bueno, gente feliz, nuestros alumnos muy contentos porque le podemos ofrecer un torneo de primer nivel aquí en su localidad, en Corrientes. La gente de afuera se va muy conforme, estuvimos escuchando los comentarios de todos y eso nos pone felices porque habla de que hicimos un buen trabajo y obviamente nuestra mentalidad es de ir por más siempre, ¿no es cierto? Después de Europa, hoy en el Club de Regatas Corrientes, mes de aniversario, ¿cuál fue tu participación? Bueno, gracias a Dios y gracias al entrenamiento del maestro y sacrificio. Y bueno, esto también viene como repercusión del entrenamiento para el Mundial. Pude consagrarme campeón en formas, en primer puesto, medalla de oro, en lucha también, categoría individual. Y lo más grande que es el equipo, el equipo de Corrientes, pudo considerarse campeón y bueno, es el orgullo más grande para nosotros. ¿Tu caso, Laura Peraceli? Bueno, al igual que mi compañero, muy conforme con el evento, contenta porque hemos escuchado comentarios muy lindos con respecto a la organización, al club, a nuestra provincia sobre todo. Hay gente de Rosario, Misiones, Buenos Aires, que vinieron desde el sábado, están acá así que pudieron recorrer un poquito corriente y muy contentos. Y bueno, con respecto al evento, ¿qué decirte? Más que satisfecha, muy contenta con la organización, como trabajaron todos los chicos de la asociación, jueces, árbitros. Hay jóvenes que están comenzando con la capacitación y realmente estuvieron a la altura de las circunstancias. Y bueno, con respecto a la competencia, esta vez no competí individual, por una cuestión que soy anfitrión y bueno, tenía que estar de acá para allá, así que me reservé para el equipo. Y por suerte, con corriente pudimos quedar en primer puesto, campeón nacional corriente nuevamente. Ya lo hicimos el año pasado y hoy volvimos a repetir la hazaña conjuntamente con las chicas de corriente y de la asociación Academia Superior. En tu caso, Marcos, mucho trabajo detrás de la competencia. Sí, la verdad que fue una tarea ardua y bueno, yo sacrifiqué mi competencia por sacar adelante el torneo, que era lo más importante. Y que hemos observado en la trastienda de todo el desarrollo de este gran torneo internacional. Quiero corregir lo que dijo la Sabonín Laura, son campeonas internacional, porque este es un torneo internacional. Es fantástico el nivel de los infantiles, tanto en lucha como en formas. Y bueno, estar como jefe de mesa, estar como supervisor de las áreas, estar como árbitro, recientemente como juez, pude ver que corriente se está desarrollando a paso agigantado. Este mundial a corriente está demostrado por los resultados de los campeones, está demostrado que el crecimiento de corriente está dando paso agigantado y espero que esto también, como lo decimos muchas veces con Laura, con Leo, y con el máster, lo decimos muchas veces, que pueda ser transmitido para las futuras generaciones. Y quiero agradecer también al máster Jorge de Marchi por todo lo que hizo por nosotros, por darnos este evento, este decimoquinto torneo, que nació allá en el 99 cuando nos hiciste una entrevista. Y bueno, hoy es un gran torneo internacional y que gracias a la gente, a los padres, a todos los sabones que estuvieron trabajando, los sabonines que vinieron de las distintas delegaciones, colaboraron mucho para que este torneo se lleve a cabo como se merece.